Música Nosotros pensamos que además el problema es la mentira Porque ella dijo que prácticamente no conocía más que en el ámbito casual a un comisario que ahora está en prisión preventiva Buenas noches, el gobierno amanece cada día con un escándalo nuevo sobre la mesa Dolores Delgado negó haber tenido una relación profesional con el ex comisario José Manuel Villarejo Es mentira, menos mal que el gobierno de Sánchez iba a ser pionero en transparencia Hemos conocido unas grabaciones que demuestran como la ahora ministra de justicia no solo le conocía Sino que hasta mantenía una relación estrecha y cercana Se trata de unos audios en una comida que se produjo en octubre de 2009 En la que también estaba el ex magistrado Baltasar Garzón junto a varios policías La relación es familiar y así se plasman como se refieren a ambos Cariñosamente como Lola y Balta Y atención porque esta información podría estar dosificada Es decir, que pueden salir a la luz más noticias y datos que acorralen a la ministra y la obliguen a dimitir Así pasó con Carmen Montón y sería ya el segundo caso en el que vemos a un miembro del gobierno Que primero niega y luego recula De momento, silencio en la Moncloa Parece que no se toman en serio estas tormentas Más noticias en nuestro sumario Se complican los planes del gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado La trampa del legal del gobierno se ha convertido en rana La mesa del Congreso ha tumbado la enmienda del Partido Socialista En un proyecto de reforma de la ley del Poder Judicial con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos Existía la requerida conexión con el objeto de la iniciativa legislativa Que se está tramitando en la Comisión de Justicia Ni era congruente con su objeto Ni con su espíritu Ni con sus fines esenciales Tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Pablo Echenique se muda a la milla de oro El secretario de Organización de Podemos Elige el barrio de Salamanca de Madrid Para vivir la zona más cara de la capital en cuanto a vivienda Además, tal y como señaló OK Diario Ha instalado una cámara de seguridad que podría incumplir la legislación La juez de Madrid ha cargado contra la Fiscalía Por su postura a favor del archivo de la causa Respecto del presidente del Partido Popular, Pablo Casado En una providencia notificada este mismo jueves La magistrada Carmen Rodríguez Medel Ha pedido literalmente a la Fiscalía que la ilustre Resulta necesario pedir expresamente a la Fiscalía Que ilustre a esta instructora los efectos de dictar En su caso, las resoluciones oportunas El primer permiso penitenciario para Iñaki Urdanbarín Podría ser a finales de 2019 Incluso demorarse hasta principios de 2020 El secretario general de Instituciones Penitenciarias Ha señalado que la situación del ex duque de Palma es la habitual Y también dice que goza del segundo grado Puesto que así lo establece el reglamento Retiran las águilas del Pont del Agua Es el puente que enlaza los municipios de Gerona y de Sarrea de Ter Señalan que se trata de simbología franquista Y ni siquiera se van a conservar Porque señalan que carece de valor artístico y patrimonial En página de sucesos nos vamos hasta Galicia Pasaban apenas unos minutos de las 9 de la mañana Cuando un coche frenaba debido a la falta de visibilidad por el sol Un autobús escolar aminoró la marcha No lo hizo el automóvil de atrás Que chocó contra este transporte escolar En él iba una mujer y su hija de 3 años Que se encuentra hospitalizada grave en coma Su gozo en un pozo La mesa del Congreso tumba la enmienda del Partido Socialista Con la que pretendían sacar adelante los presupuestos generales del Estado No han decidido con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos De anular esta enmienda introducida por el Partido Socialista En un proyecto de reforma de la ley del Poder Judicial Con el objetivo de eliminar la capacidad de veto que tiene el Senado Sobre la senda de déficit y deuda La decisión de la mesa se ha tomado en una reunión extraordinaria En la que se ha procedido a la votación De esta forma la maniobra del Grupo Socialista Para sortear el veto de la Cámara Alta al techo de gasto Que así el Gobierno ha quedado desactivada Así lo ha anunciado la Presidenta del Congreso, Ana Pastora Calificado de inédita La intención del Gobierno haya explicado que la enmienda Ha sido inadmitida porque no pueden tramitarse al mismo tiempo Dos textos idénticos y por órganos diferentes de la Cámara La mesa ha decidido admitir los recursos presentados Por el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos Por lo que la enmienda presentada a la proposición de ley orgánica De reforma de la ley orgánica 6.1985 de 1 de julio Del Poder Judicial sobre medidas urgentes En aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género Ha sido inadmitida Que ni existía la referida conexión con el objeto de la iniciativa legislativa Que se está tramitando en la Comisión de Justicia Ni era congruente con su objeto Ni con su espíritu Ni con sus fines esenciales Tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Genova 13 sugiere y reclama elecciones Ya el secretario general del PP, Teodoro García Califica al Ejecutivo del Astre Incluso le anima a que reflexione Es convocar elecciones Para que los españoles opinen Si la moción de censura del señor Sánchez Es una forma legítima de llegar al poder Con aquellos que quieren romper España Para que los españoles opinen Si el gobierno del señor Sánchez Representa o no el sentir mayoritario de los españoles Y para todo ello Para resolver estas dudas Lo mejor es preguntárselo directamente a los españoles Tiempo ahora de analizar este varapalo al gobierno Y para ello nos vamos hasta la redacción de lainformación.com Tenemos conexión con el periodista Fernando Valls Fernando, muy buenas noches Hola, buenas noches La mesa del Congreso tumba la enmienda del Partido Socialista Por tanto, el gobierno se queda sin sacar adelante La ley de estabilidad presupuestaria ¿Qué va a tener que hacer ahora el Ejecutivo Para conseguir aprobar cuanto antes las cuentas del Estado? Bueno, pues le queda una opción Que es recurrir al Tribunal Constitucional Pero eso prolongaría el proceso Pues bastantes meses, incluso años Se habla de ocho años Para que decida el alto tribunal Lo que le queda al gobierno ahora mismo Es preparar los próximos presupuestos Con las cifras que heredó del gobierno de Rajoy Es decir, con esa senda de estabilidad Heredó que aprobó el gobierno de Rajoy Con Montoro a la cabeza Y que rebaja el gasto, por ejemplo En los seis mil millones que pensaba incrementar El gobierno del PSOE Por lo tanto, tendrá que trabajar sobre las cifras Que tanto ha criticado en el pasado Fuentes del Partido Socialista avisan De que van a valorar tomar las acciones oportunas En vista de este bloqueo En la mesa del Congreso ¿Podría el gobierno, como castigo, reprobar a Ana Pastor? Bueno, sí podría reprobarla Sería algo histórico Porque nunca antes se ha reprobado en el Congreso A un presidente de la Cámara Pero la reprobación es un mero acto Que no implica ninguna consecuencia De hecho, en el anterior gabinete de Rajoy Casi medio Consejo de Ministros estaba reprobado Y ninguno dimitió por ello ¿Pues las consecuencias que puede tener esto? Pues bueno, el PSOE también puede recurrir al Constitucional Y ya como os digo, le queda un largo camino para resolver Yo creo que ya el gobierno tiene poco que hacer Y tendrá que trabajar sobre las cifras que heredó Ya el gobierno nos dice que presupuestos va a haber Sí o sí, pero con esas cifras rebajadas ¿Cabe la posibilidad de que el Ejecutivo Socialista Configure las cuentas públicas de 2019 Con las cifras que dejó el anterior Ejecutivo de Rajoy? Sí, en efecto Es el escenario que están manejando Eso implica 6.000 millones de gasto menos Y eso implica pues que algunas partidas en impuestos Que se estaban negociando Pues a lo mejor se van a tener que rebajar Porque claro, ya no hay que sacar tanto dinero Ya no hay que intentar conseguir tantos ingresos Entonces algunos impuestos que se anunciaron Pues a lo mejor quedan en suspenso O se meten en la nevera Eso yo creo que es una buena noticia Incluso para los españoles A los que no nos van a poner más impuestos La posición de Sánchez Está más en entredicho que nunca Es decir, ¿ha perdido sus socios parlamentarios La confianza en él? Sí, esto como decís Es un durísimo varapalo para el gobierno Hoy se puede hablar de un lunes negro en el gobierno Sobre todo en Moncloa y en el Ministerio de Hacienda Sobre todo porque coge a Sánchez En un viaje por Canadá y Estados Unidos Donde él pensaba ser el protagonista Pero bueno, le ha amargado la cifra La verdad es que el gobierno tiene ahora poco margen de maniobra Y va a tener que trabajar, como decimos, sobre esas cifras Tras este nuevo revés a Sánchez ¿Es cada vez más probable el escenario de elecciones antes de Navidades? Bueno, yo creo que todavía es pronto para saber Si va a haber elecciones antes de Navidades Pero sí se ha llevado el primer varapalo al gobierno Sí va a tener más difícil configurar unos presupuestos En principio sus socios parlamentarios Especialmente de RC Habían exigido al gobierno Que acabara con esa ley de estabilidad presupuestaria Y la reformaran No va a ser posible Entonces eso deja al gobierno en una situación de bastante compromiso Vamos a ver cómo logra negociar los presupuestos Pero RC ya ha sido clara Y ha dicho que si no hay un cambio en la fiscalía En cuanto a la acusación de rebelión contra los presos Pues que no va a haber presupuestos De momento el listón está bien alto Y veremos cómo negocia el gobierno Efectivamente, si no hay presupuestos Lo más probable es que haya elecciones Fernando Valls, gracias por atender a las cámaras de este informativo Y muy buenas noches Gracias a vosotros y buenas noches 161 líneas, 1651 palabras Es la cantidad de plagios según ABC En el libro de la nueva diplomacia económica española De Carlos Ocaña y de Pedro Sánchez Según este medio Párrafos completos Sin comillas Ni ninguna otra referencia Para dar a conocer los documentos originales Que fueron copiados y pegados Sin ni siquiera llevar paráfrasis Esas líneas pertenecen a seis textos diferentes Una intervención de Miguel Sebastián En el Congreso de los Diputados Un comunicado de presidencia española De la Unión Europea Una respuesta parlamentaria del gobierno de Zapatero Una normativa de la Secretaría de Estado de Comercio La nota de prensa de un Consejo de Ministros Y la ponencia de un embajador En una mesa redonda De la Universidad Camilo José Cela Continúan las peticiones de explicaciones En el PP animan y exigen que Pedro Sánchez Convoque una rueda de prensa Para explicar el presunto plagio del libro Que recoge su tesis Creo que el señor Sánchez debería Primero convocar a toda la prensa Encerrarse con su documento Dar explicaciones de todo cuanto sea publicado En vez de enviar puro fax Yo creo que ya esto está en la mente de todos No se puede estar cancelando ruedas de prensa Continuamente Y no se puede estar dejando a oscuras A los ciudadanos Ante un asunto tan grave como este El Tribunal Supremo va a archivar El caso máster de Pablo Casado Y es que consideran Al igual que ha defendido la Fiscalía Que no hubo maño alguno Entre el presidente del PP Y la Universidad Rey Juan Carlos El viernes ya conocíamos Como la Fiscalía rechazaba La investigación a Casado Y también solicitaban al alto tribunal La exposición de la juez Carmen Rodríguez Medel Que le atribuía presuntos delitos De cohecho y prevaricación Un informe que no ha sentado del todo bien A la magistrada Para Rodríguez Medel Es necesario que la Fiscalía La ilustre a los efectos de dictar En su caso Las resoluciones oportunas Resulta necesario pedir expresamente A la Fiscalía Que ilustre a esta instructora A los efectos de dictar En su caso Las resoluciones oportunas Por si con el informe Del excelentísimo teniente fiscal Del Tribunal Supremo Señor Navaja Se está ordenando Un cambio de interpretación De avión en avión Y vuelo Porque me toca El presidente del gobierno Está sacando más partido Al helipuerto Que tiene el complejo De la Moncloa Y está usando con frecuencia Los helicópteros Super Puma Del Escuadrón del Ejército del Aire Destinados al traslado De importantes personalidades Del Ejecutivo Lo hizo hace unas semanas Para ir a un concierto En Benicassim Y también el 30 de junio Para ir a la boda De su cuñado Lo desvela en exclusivo Hoy el confidencial Y señala Como el líder del Ejecutivo Voló desde la Moncloa Hasta la base aérea De Argoncillo A 57 kilómetros De Aldea Nueva de Cameros Que era el destino final De su viaje Para luego recorrer en coche En la última parte Del trayecto En la bancada del gobierno Argumentan Que sus desplazamientos Se valoran Por criterios operativos Y de seguridad Prohibición a los indultos Prohibición de indultos A los condenados Por sedición y rebelión El Partido Popular Ha registrado Una proposición de ley Para eliminarlos Inmediata respuesta popular Y es que esta propuesta De prohibición Llega después De escuchar A la delegada Del gobierno En Cataluña Teresa Cunillera Esta se mostraba Partidaria De l'indulto En caso de que Los golpistas separatistas Sean condenados Quebec es el territorio Perteneciente a Canadá Que Pedro Sánchez Atención pone de ejemplo Para Cataluña La lección que hay que sacar De Quebec Y de Canadá Es Que desde la política Se pueden encontrar Soluciones políticas A crisis políticas Cada país Debe encontrar Su camino Para resolver Esos conflictos políticos Y creo que Si algo tenemos Que aprender O podemos extraer De la experiencia De Canadá Respecto a Quebec Es esa precisamente Que desde la política Se puede encontrar Y desde el respeto A la legalidad Se puede encontrar Sin duda alguna Una solución Yo creo que Lo que es importante Y lo que quiere proponer Y propone este gobierno Es que dejemos a un lado La vía judicial Y empecemos a hablar de política Desde la ley Diálogo Y empecemos a hablar de política Y creo que se está produciendo Algo que creo Que es importante Para el conjunto De la sociedad catalana La Generalitat de Cataluña Ha iniciado El diálogo En el seno De las comisiones bilaterales Que llevaban Desde hace siete años Sin reunirse Entre el gobierno de España Y la Generalitat de Cataluña En las filas Del Partido Popular Señalan Que no se puede dialogar Con aquellos Que tienen una pistola Encima de la mesa Referiéndose A los golpistas Que se saltan La ley Al mismo tiempo Reclaman Volver Al artículo 155 Tuvimos Que hacer caso Al PSOE Y a Ciudadanos Teníamos que haberlo aplicado Antes Ahora bien Como hemos aprendido De esa confianza En otros actores políticos Constitucionalistas A los que agradecemos Mucho su apoyo Pero fue tardío Y escaso Y en este caso También hemos aprendido De la deslealtad Absolutamente incorregible De los independentistas Por tanto Ya no hay nada Ni que ceder Ni que negociar Y esto del diálogo Está muy bien Cuando se dialoga Sin una pistola Encima de la mesa Que hoy Si este asunto Vuelve a surgir Que tiene que surgir El Partido Popular Defenderá Sí Un 155 Pero con la duración Que debe tener Y haciendo Lo que se tiene Que hacer Que es Aplicarlo Sin complejos Para que se entienda Lo que dice el PP Y para hacer Lo que hace falta Que también se entiende En Cataluña Y en el resto de España Después del anuncio Del gobierno De tender puentes Con el separatismo Hemos conocido Que Moncloa No solo mantiene Conversaciones secretas Con el gobierno Tal y como señalan Varios medios de comunicación Sino que incluso Negocian Directamente Con Carles Puigdemont Ok Diario Apunta a que el Ejecutivo Mantiene conversaciones Con el expresidente De Cesado Para buscar Una salida A lo que ellos llaman Conflicto catalán Este diálogo Apunta al medio De Eduardo Inda Se estaría dando Durante estas últimas semanas Justo cuando en el gobierno No paran de tender La mano públicamente Al separatismo La política de buenismo Que pretende mostrar El Partido Socialista Es algo más que habitual Así lo ha demostrado En sus poco más De cien días En la Moncloa Ya lo hizo Con los inmigrantes Del Acuarios Y ahora pretende hacerlo Con el separatismo Les llevará su pena Liberar a los golpistas Aquellos que quieren romper España Editorial con Rafa Y de haber roto Y de haber roto La sociedad catalana Primero Borrell Luego Batet Luego Cunillera Calvo y ahora Sánchez Muestran su empatía Con una situación Que consideran injusta En ellos Ya no opera Su condición racional De hombres y mujeres De Estado Funciona la esfera De la emotividad El convencimiento De que son ellos Los verdaderos Sensibles Al sufrimiento Del ser humano No como la derecha Por eso soltarán A los golpistas Y por eso Si finalmente son condenados Y España No se echa a la calle Para evitarlo Los indultarán Gracias Rafa Y filtrados Los vídeos De la declaración De los líderes Separatistas Con la juez Carmen Lamela Nos vamos en directo Hasta la redacción De informativos Miriam Olivas Muy buenas noches Hay quien en su defensa Ha alegado que es creyente Buenas noches Salva Si se han filtrado Las imágenes De los líderes Independentistas Que fueron El pasado 2 de noviembre Del año pasado En los que aseguraban En los que aseguraban En la audiencia nacional Estaban en la audiencia nacional Frente a la jueza Carmen Lamela Son las últimas imágenes De ellos Antes de que ingresaran En prisión Por el proceso Y por el 1 de octubre En sus declaraciones Como bien comentaba Soriel Junqueras El vicepresidente Del gobierno Que lideraba Puigdemont Aseguraba Que no había iniciado Ningún tipo De movilización Independentista Entre otras cosas Porque es creyente ¿Usted tiene conocimiento O ha promovido Esas acciones Que se describen En la querella? No Y nunca Y jamás Y por muchas razones Y una de ellas También Es por convencimiento Personal Y por convencimiento De todo tipo Yo soy Cliente Y por lo tanto Cualquier cosa Relacionada Con la violencia Me parece Fuera de lugar También hemos podido Comprobar Como el ex conseller Interior Joaquín Ford Cambió a su versión Delante del juez Es que él aseguraba Antes en los medios Que los mozos Dejarían Que se pudiera Votar En el 1 de octubre Algo que cuando Se sentó En el banquillo Lo cambió Y dijo Contundentemente Que siempre Les habían mandado Que a los mandatos Judiciales Había que acatarlos ¿Había en alguna ocasión Instrucciones De algún tipo De consigna Para que los mozos Dejaran de obedecer Algún tipo De mandato Judicial Dejaran de cumplir Sus obligaciones Legales No, al contrario Siempre he dicho Que me gustaron Los mandatos Judiciales Tenían que cumplirse Y además He dicho otra cosa Siempre Y está escrito Y recogido En diferentes entrevistas Que nosotros Tenemos competencias En materia De policía Judicial Y que por tanto Siempre había que cumplir Los mandatos Y por último Las declaraciones De Santi Vila El que recordemos Que era consejero De la Generalitat Y dimitió Un día antes Del 1 de octubre Ya que no quería Votar en el referéndum Ilegal Declaró ante los jueces Que siempre había intentado Parar el conflicto Para evitar Que se tomaran Decisiones unilaterales Especialmente En las últimas semanas Y en los últimos meses Yo como miembro De gobierno Intenté Básicamente Dar a cabo Una negocia clara Habíamos diversos Los políticos En Barcelona Y en Madrid Que procuraban Evitar el colapso Evitar esta situación En la que nos encontramos Eso quiere decir Que por un lado No se aplicará A los 155 De la Constitución Esta suspensión Del autodebierno Y por otro lado Como he defendido Públicamente Y privadamente Siempre Que no se tomará Ningún tipo De decisión Unilateral Como acabamos de ver Estas imágenes Cumplen casi Un año Y queda menos de un mes Para que se inicie El juicio Contra el procés Miriam Gracias Y buenas noches Buenas noches El otoño caliente En Cataluña Ha comenzado Con más de 350 Actos separatistas Marcados en el calendario El último Estelada de fuego Ya hemos visto Como los separatistas Salían de noche A las calles En alguna localidad De la región En marchas Con antorchas Pidiendo libertad E independencia Para los separatistas Encarcelados Como ven Otro acto más En el que hacen Una estelada Con esas antorchas Los presentes Señalan al gobierno Y critican Que se está produciendo Una respuesta franquista Estamos en contra Del 155 Y los actes franquistas Del gobierno español ¿Dels actes? Franquistas ¿Tú vas conéxer Franco? ¿Qué? ¿Vas conéxer Franco? No No Volem la independencia Por una simple razón La cual es Que somos un pueblo ¿Vale? Hablando ya desde la historia Que durante 300 años Lo ha intentado Lo de seguimiento de Pander Y siempre se nos ha contestado Por fals En Manresa Hace una semana Que conocíamos Como los separatistas Los ciudadanos Catalanes Constitucionalistas Que defienden La unidad de España Ya están cansados De que se retire Su continua propaganda Secesionista Y sus esteladas Untaban grasa En los mástiles Para que nadie Pudiese trepar Pero a los separatistas Ha salido bastante mal La jugada Porque finalmente Han conseguido retirar Esa bandera Y en otra localidad Catalana En Blanes Pertenecientes a Gerona Ciudadanos Hartos La Cataluña silenciada Ha decidido retirar Una pancarta Que decía Bienvenido al municipio De la República Catalana Que colgaba En el balcón Del ayuntamiento Liberan de esta forma Los espacios públicos Y de Cataluña Nos vamos hasta Oviedo Porque lo que estamos viendo Es que el efecto contagio Comienza a surgir La semana pasada Les enseñábamos Como un joven Intentaba retirar Quemar Y luego la tiraba Y pisoteaba Una bandera de España Que estaba en un balcón De la calle del Rosel Por las redes sociales Ha corrido Como la pólvora Este vídeo Incluso muchos jóvenes Se manifestaban en contra Pero a este grupo Se le han sumado Otros contrarios Y se han enfrentado Al grito de fachas Tal era la tensión Que los manifestantes Tuvieron que huir Corriendo del lugar Mañana sabremos Cómo y con quién Se va a presentar Manuel Valls A la alcaldía de Barcelona El conseller de Asuntos Exteriores De la Generalitat Ernest Maragall Ha valorado Esta posible candidatura Y asegura Que no la entiende Vamos a escuchar Esas palabras de Maragall No acaba de ver Cuál es El valor añadido De una candidatura Como la de Valls Que están Están en ese momento Están externa Están ajena Digamos Y por lo que parece Además Están conducidos Desde Desde otros Desde otros Postulados Y desde otros Lares geográficos Digamos Es una campaña Para Barcelona Llevada desde Madrid Digamos Primer paso De peatones En diagonal En España Será en Madrid Concretamente En el cruce Entre las calles Gran Vía De los Reyes Y Princesa En la Plaza de España En 2019 Los madrileños Y diferentes turistas Podrán cruzar la calle A través De este gran paso De cebra Pionero En nuestro país Da la posibilidad De transitar De forma simultánea En todas las direcciones E incluso En diagonal Así lo ha informado El ayuntamiento Y las obras Van a comenzar En la primavera De 2019 Una vez Que se haya adjudicado El proyecto De remodelación La primera fase Será la remodelación Como decimos De todo el frente De la calle Princesa Y la peatonalización De la calle Que baja Hacia Bailén Otro tarifazo Sube la luz Y también El gas El agua caliente Y la calefacción Van a salir Mucho más caras En los próximos meses A partir del 1 de octubre El precio medio De una bombona De butano Va a incrementarse Un 4,95% Hasta los 14,61 euros Casi un euro más Del coste actual Segunda subida consecutiva En lo que vaya de año Ya sufrió Un repunte En el pasado mes de julio Y este precio Este aumento En el precio Se debe principalmente Al incremento De la cotización De las materias Primas internacionales Y los fletes Durante el periodo De cálculo Así El nuevo precio Del butano Pasará de ser De 95 céntimos De euro Por kilogramo Según una resolución Publicada En el boletín Oficial del Estado A pesar de negarlo Unos audios Confirman Que la ministra De justicia Dolores Delgado Si tuvo una relación Personal Con el excomisario José Manuel Villarejo Y el que fuera Juez Baltasar Garzón Tal es así Que en vez de Dolores La llaman carillosamente Lola Contradicciones Que desde Ciudadanos No logran entender Las filas De Albert Rivera Han solicitado La comparecencia Urgente De la ministra Dolores Delgado Quieren que la titular De justicia Explique en comisión Parlamentaria Su vinculación Con exaltos Mandos policiales Actualmente imputados Y la contradicción De sus declaraciones Al respecto La portavoz De la ejecutiva De la ejecutiva Nacional De ciudadanos Inés Arrimadas Ha afirmado En rueda De prensa Que este asunto Es totalmente Relevante Y que parece Que la ministra No ha dicho Toda la verdad Ya que sus declaraciones No cuadran Con las grabaciones Que se han conocido Hoy Y el Partido Popular Tiene la intención De impulsar La reprobación De la ministra De justicia Y de pedir Su dimisión Después de trascender Esas grabaciones Del almuerzo Entre esta Entre Garzón Y el excomisario Líder del PP Pablo Casado Ha insistido En que Delgado Va a ser reprobada Reprobación Que se une A la enésima Petición de dimisión Por parte del Partido Popular Casado reprocha Además a Delgado Que dejó A la jurisdicción Española Completamente vendida Ante las agresiones De una demanda Por parte de Puigdemont Ante un juez Del Supremo Desde Bélgica Y añade que Estas grabaciones Demuestran Que es una mentira Tras las últimas informaciones Sobre la ministra De justicia Desde el Partido Popular Creemos que Ahora más que nunca España no merece Un gobierno que mienta Que le mienta A los españoles Creo que es momento De pedirle al gobierno Que respete A los españoles Que respete A los ciudadanos Y la mejor forma De respetar a los ciudadanos Es darles la voz Que el señor Sánchez Reflexione Y piense Si puede seguir Llevando A un país En el que los ministros Se caen Conforme pasan Los meses En el que su credibilidad Se cae a trozos Y en el que se ha convertido Ya en un lastre Para España Que es el presidente Junto con todos sus ministros Que la ministra de justicia Siga siendo hoy Ministra de justicia Era una vergüenza Para Pedro Sánchez Y para el Partido Socialista Pero hoy Es ya insostenible Para La El devenir diario De los españoles Bueno La ministra de justicia Va a ser reprobada A instancias del Partido Popular Por las cortes generales Y nosotros en verano Ya pedimos su dimisión Por una cosa gravísima Que es que Había dejado A la jurisdicción española Completamente vendida Ante las agresiones De una demanda Contra un juez del supremo Por parte de Puigdemont Desde Bélgica Nosotros pensamos que Además El problema es la mentira Porque ella dijo Que prácticamente No conocía Más que En el ámbito Casual A un comisario Que ahora está en prisión preventiva Tiempo ahora De analizar El enésimo escándalo Del gobierno socialista Y para ello Tenemos conexión en directo Con el analista político Asís Timerman Señor Timerman Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal? Delgado lo negaba Y estas grabaciones Demuestran que la ministra Si tuvo algún tipo De relación Con el excomisario Es más que evidente Que ha mentido Veremos durante esta semana La caída De la titular de justicia Es posible Están evaluándolo Seguramente en Moncloa Hoy Han llamado a Adriana Lastra Para evitar que haga Declaraciones sin pensar Porque no es precisamente Un genio haciéndolas Pero efectivamente Lo más importante En primer lugar Es que la ministra Ha mentido Ha mentido Claramente Y en segundo lugar Es que las conexiones De la ministra Con el juez prevaricador Expulsado de la carrera judicial Y con muy oscuras conexiones Y con muy oscuras conexiones Baltasar Garzón Era conocida Entonces Se estaba permitiendo Que se instalara Digamos Ese sindicato De influencias De muy oscuros De muy oscuros tintes Y bueno Y la ministra Ha querido ocultar Su relación Al parecer Bastante más intensa Que el mero desconocimiento Pues con Villarejo Que está en la cárcel Que seguramente Quien ha filtrado Estas conversaciones Y que desvelan muchas cosas Y todas ellas incompatibles Con el puesto De una ministra de justicia Sin ninguna duda Ha mentido Y se debe irse Se va a ir esta semana Debería irse Depende De las nuevas informaciones Que salgan Que no me cabe duda De que van a salir Más informaciones ¿Va a tener que situar El listón más bajo Sánchez Tal y como piden Desde el Partido Popular? ¿Dónde está el listón? Yo creo que más bien Se trata de la conveniencia Del presidente Porque La ministra Montón Dimitió Por cosas mucho Menos graves Que las que ya Le han demostrado A Sánchez Que además mintió En sede parlamentaria Cosa que está ya Absolutamente Demostrado Entonces Lo que va a tener Que hacer Sánchez Es explicar Por qué Ha hecho una cosa Que parecía Verdaderamente imposible Que es Elegir ministros Con todavía Peor currículum Y peor Hoja de servicios Que la suya propia El Partido Socialista Ha cancelado Su última comparecencia Después de salir a la luz Estas grabaciones Esconderse Y no de las explicaciones Es la tónica habitual Del Ejecutivo Pero no era este El gobierno De la transparencia No, es el gobierno Del marketing Y en realidad Todo se trata De proteger La imagen Del presidente Que si nos damos cuenta No solo ha evitado La prensa Más que ningún otro Sino que En fin Ha evitado Explicaciones Cuando era obligado Hacerlas Incluso hay una rueda De prensa Muy reciente Se ha excluido A dos medios En este caso A CoiDiario Y a veces Exclusivamente Porque han Se han osado Informar Sobre Sobre el plagio O la falsa tesis Del presidente Es un gobierno Que es puro marketing Y su Su transparencia Es no solo nula Sino Sino quizá La menor Que haya habido En ningún gobierno Desde 1977 En apenas 100 días Dos ministros Han tenido que dimitir Al presidente Le persigue El escándalo De su tesis Y el supuesto Plágio De su libro Y ahora pasa esto Con la ministra Delgado Es el gobierno De la improvisación Bueno es eso Es el gobierno Del marketing Es un gobierno En el que Se ha elegido A un núcleo duro De radicales Incondicionales De Sánchez De un nivel Muy bajo Y dos o tres caras Para 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 funcionar De coartada Con el gobierno Dos o tres caras Como la de Marlaska Que se ha revelado Sumiso A los golpistas catalanes Como la de Borrell Que también está Pasando por el aro Y como la de Pedro Duque El astronauta Que en fin Yo me imagino Que los ministros No digo decentes Que hay pocos Sino sensatos Del gobierno Sánchez Deberían aprovechar Incluso su estancia En América La estancia de Sánchez En América Para dimitir rápidamente Coger sus trastos Y escapar Antes de que sea tarde El gobierno de Sánchez Es un asalto Legal Y por lo tanto Legítimo Al poder Pero De una En fin De un sentido político Muy discutible Porque han mentido No han convocado elecciones Como iban a decir Están intentando Cambiar las bases Prácticamente De las instituciones Españolas Incluso de la constitución Con una fuerza política Escasísima Y con la ayuda De golpistas Batasunos Podemitas Es decir De lo peor De cada casa De esta nuestra España Así es Timmermans Gracias por su análisis Y muy buenas noches Muy buenas noches Y muchas gracias A vosotros Ya abrimos Nuestra habitual sección Del mundo en guerra Y para ello Saludamos ya Al militar en excedencia En la lista En seguridad y defensa Bruno Navarro Bruno muy buenas noches Buenas noches Bueno hemos conocido Que Rusia va a entregar Misiles a Siria Como castigo Por el último ataque De Israel Pero como ha justificado Israel El derribo del avión Esto es lo que se llama Un incidente de fuego amigo Es decir El que derriba mi avión Es mi amigo En este caso El que derriba mi avión ruso No es otro ruso Si no es la defensa Antiaérea siria Que son mis amigos Y esto nadie lo discute Es decir Son los sirios Los que han derribado Con misiles vendidos Por los rusos El avión ruso Israel dice Que atacaron Objetivos De Hezbollah En Siria Con lo cual Los rusos No tienen nada que decir Porque hay un pacto En el que se permite Esta acción Y que avisaron A los rusos Antes de proceder Al ataque Como está Reglamentado entre ellos Y está acordado Que hay que avisar Con tiempo Para que los rusos Puedan salir De esa área Tanto Y cuidar De sus tropas En tierra Como eliminar Sacar a los aviones De allí Lo que los rusos Alegan Es que eso No fue así Que por un lado No avisaron Antes Sino a la vez El mismo minuto Que los rusos Que los israelíes Estaban bombardeando Esos objetivos Estaban avisando A los rusos El mismo minuto Y esto parece Que si fue así Y parece por lo tanto Que no han cumplido El pacto Ni no dio tiempo A sacar a ese avión Ruso De la zona Y la segunda parte Que actualmente Los israelíes Lo niegan Y es difícil Saber si es así o no Los rusos Alegan Que esos cuatro aviones Israelíes Una vez Ya eran atacados Por los misiles Sirios Se escudaron En el avión En el grande Y pesado avión De inteligencia Electrónica ruso Para que Por un lado Pensando Que los sirios No iban a lanzar misiles Habiendo un avión ruso En la zona Un avión amigo Y que por otra parte Les serviría de escudo Porque podría atraer El fuego De esa batería En vez de En vez de sus aviones Como al final Así sucedió Quien miente Es difícil decir Pero al final Quien ha puesto los muertos Son los rusos Y tiene toda la verosimilitud Lo que están diciendo Por lo tanto Bueno No me aventuraría a decir nada Pero tiene Tiene más Más pinta de ser Lo que dicen los rusos Que tienen razón Y por lo tanto Las consecuencias Que se están sacando de esto La venta de esos nuevos sistemas Que van a vender a los sirios Más avanzados Pues tendría Toda la lógica del mundo Después de haber perdido Un gran avión Y 15 hombres ¿Cuál es ahora mismo La situación en Siria? ¿Podría reavivarse la guerra? Bueno Reavivarse Yo creo que Que no Evidentemente Esto es una escalada Hay una escalada Pero es una escalada Localizada entre dos potencias Ajenas al conflicto Si podemos decirlo Son Rusia e Israel Y esto evidentemente Va a sufrir Es decir No va a reavivar El conflicto en sí El conflicto sigue Con sus más y sus menos En tierra Por así decirlo Sigue exactamente igual Pero esto lo que hace Es complicar muchísimo Por la respuesta rusa Complicar muchísimo La acción israelí Sobre Siria Que es una acción Que lleva años Produciéndose Desde el inicio de la guerra Incluso desde antes Y ahora los israelíes Lo van a tener mucho más difícil Porque los rusos Pues van a poner Muchos más medios En manos de los sirios Entonces ¿Hasta qué punto Es responsable Israel De todo lo que está Sucediendo en Siria? Bueno Yo no diría Que Israel es responsable De todo lo que pasa En Oriente Medio Y de esta guerra Tampoco Al final Es una guerra Civil Con muchas connotaciones Regionales Y mundiales En las que todo el mundo Está implicado Y los israelíes Tienen su parte De responsabilidad Porque a fin de cuentas Israel ha sido Muy beneficiado Por esta guerra Que ha mantenido Durante todos estos años Alejados Los peligros De sus archienemigos Que son Irán Siria Hezbollah Que recordamos Que es el grupo terrorista Principal De Líbano Y que tiene como Su enemigo principal A Israel Y a todo tipo De yihadismos Suníes Estado islámico Al Qaeda Etcétera Que pululan Por la región Es decir Como se estaban pegando Entre ellos En las guerras De Siria e Irak No han puesto sus ojos Nadie ha puesto sus ojos En Israel Y esto Israel Lo agradecía enormemente Y no solamente lo agradecía Sino que Es acusada frecuentemente De haber ayudado Impulsado Financiado Y protegido Y no solamente lo agradecía A muchos grupos terroristas Yihadistas Que han ido En todo este En todo este embrollo En el que Como digo Se sienten seguros Porque todos Se están pegando Hay una parte Que no le gusta nada Y es que Al haber guerra en Siria Irán y Hezbollah Han puesto muchas tropas En Siria Y como son sus Arche enemigos Están cerca de la frontera Para esto llegó Un acuerdo con Putin Fíjate Putin, Rusia Que ayuda A los sirios Sí Pero Israel Le puso Digamos que Llegaron un acuerdo Un acuerdo por el que Israel podía bombardear A gusto Cualquier objetivo Iraní O de Hezbollah No de Siria No del ejército sirio Pero cualquier objetivo De estos iraníes O de Hezbollah En territorio sirio Previamente Habiendo avisado Con tiempo a los rusos Y que solo fueran Este tipo de objetivos Además Los rusos se comprometían A alejar A las fuerzas chiíes Extranjeras Por así decirlo De Hezbollah Y de Irán Les tenía que alejar Mantener alejados Presionar a basar al Assad Para que no Tenían alejados De la frontera Con Israel Para evitar un posible Ataque e invasión Y también Congeló Rusia aceptó congelar La entrega Que iba a ser inmediata En 2015 De los misiles S-300 Esos misiles Que hoy van a llegar En dos semanas Ya los compró Siria De forma normal A los rusos Hace tres años Y sin embargo Israel consiguió Que se congelara No la venta Sino la entrega Ahora los rusos Han dicho Bueno Después de lo que nos habéis hecho Esa venta desde luego Ya no se congela Y vamos a proceder A entregarla Pero como vemos La intervención israelí Sobre todo Es de que se maten Y si puedo ayudar mejor Para protegerme yo Que nadie me ataque Y por otro lado De evitar Cualquier tipo de crecimiento De Irán Y Hezbollah En la región ¿Podría Damasco Desplegar un escudo antimisiles? Bueno El escudo antimisiles Damasco Lo va a tener ya A ver El S-200 Que es con el que derribó Al avión amigo Ya se puede considerar Es un misil antihéreo Es decir Es un misil mixto Puede derribar aviones O misiles Ya lo es Pero era un misil De los años 60 Y bueno Ahora va a tener El S-300 Que es mucho más moderno Es de los años 70 Pero ha sido muchas veces Modernizado Y es muy bueno Luego está el S-400 Que lo tienen allí Pero los rusos No lo están vendiendo Y es de 2007 Bueno Hablando de los S-300 Con esos misiles Si que podemos considerar Que ya tiene O va a tener Un escudo antimisiles Digno De comenzar A poder llamarse Con ese nombre Porque además Le va a dotar De sistemas de control Muy modernos Es decir El misil está muy bien Pero tú tienes que tirarlo A algún sitio Tienes que ver a dónde Y el cielo tú miras Y no ves nada Son los radares Son los sistemas de control Los que te van a permitir Decir aquí hay un avión Y es un avión malo Es un avión hostil No lo tenía tampoco Muy desarrollado Pero ahora se lo va a vender Le va a vender unos sistemas O le va a donar O le va a entregar Unos sistemas Que van a poder Hacer que los israelíes Que hasta ahora En muchas ocasiones No eran visibles Lo sean Va a exponer A la aviación israelí A los sistemas sirios Y por otra parte Una serie de contramedidas electrónicas Que significa Yo voy a verte Pero yo voy a hacer Además que ese avión Que te estoy viendo No vas a poder tener La navegación Los GPS adecuados No vas a poder comunicarte Correctamente Ni recibir Ni dar comunicación Transmisiones Ni vas a poder utilizar Tus radares Es decir Unas contramedidas electrónicas Para dañar Esos aparatos Y que sean más vulnerables Luego cuando les disparemos Por lo tanto Todo eso va a ir En el paquete En el paquete ruso ¿Hasta qué punto será Muy muy efectivo? Dependerá del número de misiles Porque aún no sabemos Cuántos misiles Les va a entregar realmente Si son pocos Pues bueno Y si son muchos Hablaremos de otra cosa Y tampoco sabemos Y esto es muy importante La calidad de los operadores Que día a día Están operando esos sistemas Tienen que ser muy buenos Y operar en muy poco espacio De tiempo Con mucha rapidez Como digo Para vencer esas amenazas Luego La formación Y el número De esos misiles Será lo que Nos haga decir Dentro de un mes Dos meses Tres meses Si realmente hay un escudo Efectivo Tras siete años De conflicto En Siria ¿Cómo es ahora mismo El mapa? Es decir ¿Controla el presidente Al-Assad Todo el territorio? Bueno El mapa El mapa De Siria Ahora es Bastante menos Complejo Que hace Yo creo que lo estamos Viendo en pantalla Y es menos complejo Que hace unos Que hace unos meses Vemos la parte Roja La parte roja Es la zona Que controla ya Bashar al-Assad Que controla el gobierno De Siria Es mejor no hablar de Assad Porque en el fondo Es el presidente de un país El país se llama Siria Siria controla la parte roja Hemos visto que ha limpiado Por lo tanto Infinidad Docenas de Bolsas Yihadistas Ha ido eliminándolas Le queda Como vemos Un par de manchas negras Al sur Una manchita negra al sur Y otra al este Del país más grande Esos son El Estado Islámico Le quedan esas dos bolsas Para Que bueno Las irá limpiando Poco a poco Pero ahora Se está centrando En otra parte Y luego vemos Una gran bolsa Verde abajo Verde claro Esa es Una bolsa de yihadistas Pero que están apoyados Yihadistas digamos Más moderados Pero también yihadistas Que están apoyados Por la coalición internacional Por Estados Unidos Y por lo tanto Assad ahora mismo No puede atacar No puede invadir Esa zona de su propio territorio Porque Estados Unidos Se le pondría en contra Vemos la gran mancha amarilla Que son los kurdos Kurdos más Algunas tribus Árabes Suníes Y que están Que están combatiendo En las SDF Las fuerzas democráticas sirias Que básicamente son Lo que conocemos Con los kurdos Apoyados también Por la coalición internacional ¿Qué significa esto? Pues que tampoco Assad puede avanzar Hacia el norte Porque estos De color amarillo Estos kurdos Apoyados por Occidente Pues Occidente No va a permitir Estados Unidos Fundamentalmente No va a permitir Ningún ataque Luego tampoco Puede ir por allí ¿Y qué nos queda al norte? Al norte Aunque no se aprecia Realmente el color La parte La mancha negra Más al norte Del todo Es donde están Donde ha invadido Turquía Turquía ha invadido El norte de Siria Alegando defensa Frente a los terroristas kurdos Y el caso es que Tiene controlado Ese norte del país Y luego Lo que hay un poco más abajo De ese norte Que parece unido Pero no lo está Es una gran bolsa yihadista La famosa bolsa de Idlib Donde es verdad Que Assad podría atacarla Pero hay una pega Está protegida Por los turcos Es decir Los turcos dan protección A esa bolsa yihadista Y ahora mismo Se ha llegado a un pacto Es decir Ahora mismo Ninguna de las tres fuerzas principales ¿De acuerdo? Ni los turcos En el norte Ni los kurdos En el este Ni el gobierno sirio En el resto del país Han llegado a sus máximos Prácticamente A sus máximos límites De expansión Y avanzar en un sentido En otro Significa chocar Con grandes potencias Extranjeras Porque Siria está apoyada Por Rusia Luego probablemente Tengamos una época Un poco de calma En el futuro inmediato Pues Bruno Navarro Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Buenas noches Buenas noches En página internacional Ha sido uno de los momentos De los que más se ha hablado Durante este fin de semana Presten muchísima atención A cómo el secretario De organización De los estados americanos Aconseja al expresidente Español Zapatero Unas palabras Por las que el Ministerio de Asuntos Exteriores Va a presentar Una protesta formal El señor Zapatero Ha estado luchando a favor De la dictadura venezolana En el año 2016 2017 2018 Yo he estado luchando En contra de la dictadura venezolana Todo este tiempo Por otra parte Me extraña Que el señor Zapatero No haga referencia A mis aclaraciones anteriores Usted sabe que estoy midiendo Grados de invisibilidad Que tienen que ver Con cuántas aclaraciones Necesita la gente Para entender lo que dije Y nosotros nos despedimos ya Pero volvemos mañana A las 8 y media Con más información Mientras tanto El mejor análisis de la actualidad En El Gato del Agua Hasta mañana Que tengan una buena noche